El departamento con más casos de coronavirus en Bolivia y no sabemos el fallecimiento de la primera paciente a causa de este virus A continuación les mostramos una cronología de los casos Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre la salida Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amanece la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el mundo pase la factura Y si alguna vez me faltas Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soplen fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Resistiré